Asumió la defensa del ex secretario general y gerente de Dubas, Diego Acosta, el ex fiscal general de la nación Mario Iguarán y lo hace en el proceso que tiene al acusado con medida de aseguramiento domiciliario por delitos electorales en el proceso de revocatoria al mandato al alcalde Darío Echeverry Serrano. Con Iguarán dialogó al periodismo de Enlace Noticias. Como apoderado del señor Diego Armando Acosta Osorio, quien pues, o respecto a él, pues hay una imputación por esos delitos y en ese orden pues vamos a partir de hoy a asumir su defensa y la idea es entonces acercarnos a la fiscalía y a la misma judicatura para reiterar el propósito, la intención, la voluntad del doctor Diego Armando en el sentido de dar las explicaciones, absorber los interrogantes y no solo apuntar sino aportar el soporte probatorio de ese proceder de él que fue conforme a la ley. El ex fiscal dijo que asume con toda responsabilidad el poder otorgado y se apresta ahora a ir al debate probatorio que es el fundamento principal del sistema penal acusatorio. La fiscalía en todo su derecho ha hecho, realiza una investigación ciertamente pues hay, y no hay que desconocerlo, hay unos intereses como lo vamos a aprobar, como lo vamos a acreditar, unos intereses no en la fiscalía pero sí en quienes se han ido a decirle mentiras y a meter, digamos, como se dice coloquialmente, cizaña y a desinformar al ente investigador y acusador, ellos hay unos intereses o políticos pero ya eso lo vamos a demostrar y van a quedar al descubierto esas prácticas donde se quiere utilizar la administración de justicia para hacer política donde se quiere utilizar la administración de justicia para hacerse a otras cosas, a otros bienes. Igualán no dio mayores detalles de lo que conoce el expediente de Diego Acosta proceso que tiene igualmente con medida de aseguramiento cuatro personas más entre ellos el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry.